Y nos encontramos en el puerto de Rawson, la capital de Chubut, y estamos, bueno, junto al capitán de Adventure, una embarcación que muestra bellezas, las Toninas. Hola Gustavo. Bueno, bienvenidos a Tonina Adventure, como recién decías vos, y bueno, acá nos estamos preparando para salir a navegar en busca de las Toninas Boberas, que es el atractivo que tenemos acá en la zona. Bueno, contanos un poco la característica en general de este paseo, que es precioso y comienza, creo, a nuestra derecha, que están los lobos marinos, ¿no? Sí, salimos por el río Chubut y vamos a ver una colonia de lobos marinos que tenemos acá en el puerto, más o menos 40 animales estables más que tan todo el año. Bueno, salimos, los vemos, los avistamos un ratito, salimos en busca de las Toninas Boberas hacia el mar, y mientras tanto vamos viendo aves, que tenemos varias diversidades de aves, así que bueno, hasta llegar al mar estamos mirando aves, animales, naturaleza pura. La característica de estas bellezas de las Toninas es la rapidez que tienen los juguetonas, pero además este bicolor muy especial dentro de la especie, ¿no? Sí, ese es el atractivo, o sea, lo que más llama la atención es la coloración del animal. Blanco y negro, cuando nacen miren 60 centímetros y son marrones tirando a negro, y después ya van tomando la coloración blanco y negro, y los que más les gusta la Tonina es el ruido, el movimiento de la embarcación, se van a dar cuenta que cuando paramos ellas están tranquilas, curosean, y cuando aceleramos el motor es una cosa... Se vuelven locas. Sí, es una cosa de loco, lo lindo y lo espectacular que es. Bueno, ¿qué puede hacer la gente? ¿Cómo se acerca a vos? ¿Algún dato para que pueda acercarse, venir a disfrutar esto y estar en el adventure junto a Gustavo? Y a tu, ¿cómo se dice? Comandante a bordo. Al marinero. Al marinero. Al marinero. A Eloy. Eloy, Eloy. Que no quiso, no quiso hablar. No, no, y bueno, yo tampoco me gusta mucho hablar, pero hay que hacer un poquito de promoción y bueno. Exacto, pasemos los datos, dale. Sí, bueno, si quieren pueden arrimarse hasta Puerto Rawson, Chubut, pegadito a Playa Unión, y si no, llamar, comunicarse con Alejandra, que es la secretaria, al número 0280 154 675741, y si no, el mío, 0280 154 689836. Ahí lo vamos a estar esperando y lo vamos a atender con las mejores ganas y ojalá que lo disfrute mucha gente. Yo creo que si vienen y lo hacen, se van a ir fascinados. No se van a arrepentir. No, no, no. Para nada. No, para nada. Gracias, Gustavo. No, a vos y un beso para todos.